Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al doctor Abel Arandaluque. Él es abogado con más de 30 años de ejercicio, está especializado en nacionalidad y extranjería, y además es muy importante decir que está colegiado. ¿Por qué lo he llamado? Él pertenece a Cefar Universal. Cefar Universal se ha especializado en sacar los pasaportes por nacionalidad portuguesa y española, tanto por el origen cefardí como por la Carta de Nacionalización. Y hay muchas trampas en este mundo, y quiero advertirles, y es muy importante que el abogado que haga estas diligencias esté colegiado. Abel, bienvenido. Buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, Carolina. Un placer, un placer estar aquí contigo. A ver, se pueden obtener todavía las nacionalidades portuguesas y españolas. La portuguesa se puede obtener por la parte cefardí, por el origen cefardí, y por la Carta de Nacionalización, o solamente por el origen cefardí. Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero enfatizar la reflexión que has hecho de la importancia de acudir a profesionales, porque alrededor de cualquier ley que pueda generar algún ingreso económico, pues siempre acuden... Bueno, tenemos que luchar también contra la intromisión poco profesional o nada profesional. Y de ahí, pues, bueno, el ruido que se ha generado y, bueno, y los problemas que se han tenido alrededor de la ley, porque no se han puesto en manos de profesionales y ahora hay que luchar, pues ya te digo, frente a esas denegaciones... Se han puesto en manos de profesionales inescrupuloso, porque aquí en Venezuela, y por eso te llamé, hay una cantidad de gente colgando, gente que pagó y que resulta que todos se lo echaron para atrás. Entonces, quiero que me expliques qué fue lo que pasó en ese caso. Sí, bueno, pues, bueno, yo quiero entender... Hay mucha casuística y yo, bueno, ha habido una interpretación laxa de la ley y ha habido profesionales que... Bueno, profesionales, entre comillas, ¿no? Claro, lógicamente. Bueno, que se han creado organizaciones ad hoc, es decir, a propósito, para meter certificados con muy poca base y muy poco fundamento, se han emitido certificados de organizaciones de dudosa procedencia, con soportes sin informes genealógicos, sin soportes adecuados, con informes de apellidos bajados de internet, auténticas barbaridades. También tengo que recordar que, desde luego, nosotros en Sefar Universal, abogados y genealogistas, no contamos en nuestras filas con ojo, con ni un solo denegado en nuestros expedientes que han sido tramitados por nosotros desde el origen. Y es más, las personas, los usuarios que han querido llegar a nosotros solicitando ayuda a nuestra colaboración, también se la estamos prestando y también estamos teniendo, bueno, multitud de casos exitosos con personas que han tenido que recurrir, han tenido que ir, que acudir a instancias administrativas o judiciales. Así es, es que por eso te digo mucho, conozco muchos casos aquí en Venezuela que incluso pasaportes que ya habían sido aprobados, que todos se los echaron para atrás. Ahora imagínate, después de que han pagado un dineral, conozco un caso que es patético de una persona que vendió su casa pensando que con el pasaporte se iba a ir a vivir para España y que iba a poder trabajar allá y resulta que ahora perdió la casa y no tiene pasaporte. Carolina, es lamentable, de verdad. Yo digo también que a mí hay un programa muy famoso aquí en España que se llama Maldita Hemeroteca. Es decir, yo no sé cómo, claro, las facilidades donde dije Diego, digo ahora digo, o viceversa. Es lamentable, lamentable, el poco escrúpulo que ha habido cuando se trata de un proyecto migratorio, siempre lo he dicho y lo he mantenido en mi entrevista y en mis exposiciones al público. Detrás de un proyecto migratorio hay un proyecto cargado de emoción, de ilusiones y en algunos casos de muchísima dificultad económica, porque es una apuesta total en su vida. Y de proyectos de vida truncados. Exacto. O sea, tú dices, bueno, alguien que vende su casa para hacer eso, obviamente tiene un proyecto de vida y se lo perdió. O sea, ahorita no tiene dónde caerse y le están cobrando nuevamente por reactivar. Le han dado una cantidad de excusas absolutamente peregrinas y a mí me duele mucho porque, mira, de verdad no todo el mundo tiene para pagar lo que cuesta un trabajo de esto. Y cuando la gente hace el esfuerzo, lo que está esperando es que ese esfuerzo se vea cristalizado en la obtención de una segunda o tercera nacionalidad, en este caso. A ver, te voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a identificar el circuito y ya regresamos contigo. Ya venimos con el doctor Abel Aranda Luque. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estoy conversando con el doctor Abel Aranda Luque. Él nos atiende desde Madrid, España. Él es abogado, especializado en derecho de nacionalización y extranjería. Tiene más de 30 años de experiencia. Y como les dije antes, muy importante, está colegiado para poder sacar los pasaportes portugués y español. Ok, vamos a hablar de la obtención de los pasaportes. ¿Cómo se puede sacar el pasaporte portugués y cómo se puede sacar el pasaporte español? Muy bien. Bueno, Carolina, es importante mencionar que Portugal nunca, la ley portuguesa, la ley sefardi portuguesa, nunca nació con un espíritu temporal como la española. La española, como todos sabemos, nació en la ley 12-2015. Bueno, pues nació en el 2015. Y no es que no esté en vigor actualmente, es que tiene un límite temporal para nuevas solicitudes. Es decir, en septiembre del 2019, pues no se admitían más solicitudes. Por tanto, tenemos esa limitación. En España, para tramitar por la ley 12-2015. Pero sí podemos tramitar, podemos continuar tramitando nacionalidades por origen sefardí a través del artículo 21 del Código Civil Español. ¿Qué dice ese artículo? El artículo viene a decir, grosso modo, que las personas en las cuales se reúnan circunstancias excepcionales podrán solicitar la nacionalidad española y el Consejo de Ministros resolverá mediante real decreto. Esas circunstancias excepcionales, una de ellas claramente, es acreditar tu origen sefardí, la descendencia de judíos sefardí, expulsados injustamente de la península ibérica. De hecho, anteriormente a esta ley 12-2015, la ley popularmente conocida como ley sefardí española, las personas que acreditaban su origen sefardí solicitaban la nacionalidad española por el artículo 21 del Código Civil. Un procedimiento, es decir, completamente vigente, anterior a la ley, durante la ley y actualmente, cuando ya no se puede solicitar por la ley 12-2015, pues bueno, nos queda esta vía. Portugal siempre nació con una vigencia sin... Es decir, no hay un plazo específico determinado para que limite la solicitud de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Y debo decirte una cosa, además, Carolina, el procedimiento portugués es el más amable, me atrevería a decir, de los procedimientos europeos para adquirir la ciudadanía. ¿Por qué amable? ¿Y por qué amable? Porque en realidad no se necesita, hoy por hoy, no sabemos si el gobierno portugués, no sabemos si va a haber alguna reforma o va a haber algún cambio legislativo. Imagino que sí, no sé cuándo, ni nadie puede saber cuándo hasta el día de hoy. Estamos expectantes por si hay alguna reforma, cumplir los requisitos. Pero la realidad es que, hoy por hoy, con solamente acreditar tu origen sefardí, tu partida de nacimiento traducida y apostillada, la ausencia de antecedentes penales y el pasaporte con un poder de representación a nuestros abogados en Portugal, ya está, eso no necesita ni viajar a Portugal, ni aprender la lengua portuguesa. Ni presentar, ni presentar, ni hablar portugués. Qué bien. Bueno, ajá, entonces fíjate, ¿qué tienen que hacer las personas que te están oyendo, que están interesadas en obtener la nacionalidad, ya sea española o portuguesa? ¿Cómo se comunican con CEPAR Universal? Bueno, lo ideal es que se inscriban en nuestra página www.cefaruniversal.com, allí se les va a desarrollar la página y tienen que inscribirse en nacionalidad. Si ellos sospechan o intuyen que tienen un origen sefardí, pues bueno, tienen el apartado de nacionalidad por origen sefardí. O si, puede ser también, Carolina, que la gente o muchos de nuestros oyentes no sepan siquiera que pueden tener una descendencia sefardí, o pueden acreditar otras circunstancias. También hay otras circunstancias, la desde luego la que más nos gusta es acreditar las circunstancias de origen sefardí, pero tras un minucioso informe, una minuciosa investigación genealógica, nosotros podremos averiguar, estamos en condiciones de identificar qué contexto histórico se produjo cuando su familia emigró a Venezuela o a cualquier país latinoamericano. Si tiene origen sefardí, si puede ser víctima de la guerra civil española, si puede tener descendencia de algún español que aportara un valor agregado a la corona española. Es decir, lo ideal es asesorarse por un abogado de nuestro tipo jurídico que le va a dar una atención personalizada y le va a dar la respuesta que más se adecue a su situación a través, insisto, a través de la inscripción de la página web www.cefaruniversal.com Perfecto. Te voy a pedir que te quedes nuevamente en línea porque vamos a identificar el circuito. Ya venimos con el doctor Abel Aranda Luque. Continuamos, amigos del circuito de éxitos. Estamos conversando con el doctor Abel Aranda Luque. Él es abogado, está especializado en derecho de nacionalización y extranjería con más de 30 años de experiencia y además está colegiado. Ya hablamos de la importancia de que esté colegiado para estos trámites de nacionalidad tanto española como portuguesa. Tú hablaste, Abel, hace un rato de lo importante que era un árbol genealógico porque en el árbol genealógico podías descubrir una cantidad de cosas y ha pasado que ha habido casos en que la gente cree que tiene el origen sefardí por una rama y ustedes han conseguido que hay otra que está mucho más cerca y mucho más fácil. Pero eso se debe a que ustedes tienen genealogos expertos. Resulta que ahora hay un gentío que está haciendo árboles genealógicos, cobran un dineral y cuando presentan aquello no sirve. Cuéntame de eso. Bueno, también me parece muy importante tocar este tema. Mira, como valor agregado te diré que nuestra organización cuenta con, yo me atrevería a decir que es la única organización jurídica que tiene en compañía, es decir, un departamento nuestro interno fundamental y motor de ese faro universal, es el departamento de genealogía, de historia y genealogía. Nuestros genealogistas a la hora de hacer la labor de investigación analizan generación por generación con todas las pruebas que se necesitan para identificar al judío sefardí matriz del que usted esciende. No un informe de apellidos, como he visto muchos informes de apellidos, que Carolina, lo siento, lo lamento, no es que no valgan para nada, es que con el informe de apellidos no es suficiente para que te emitan los certificados de las organizaciones judías acreditadas para que tú puedas justificar tu descendencia sefardí. Entonces, no es suficiente, no vale con ver listas de apellidos en Internet, no es suficiente con que me digan que mi apellido desciende de aquellos judíos injustamente expulsados de la península ibérica. Tiene que hacer el genealogista, el genealogista además cualificado, como bien dices, ¿no? Deben ser profesionales, acreditados en la materia, porque solo ellos son capaces de identificar generación por generación al judío matriz del que tú defiendes. Y para ello, algunas veces tienen que leer documentos, tienen que intervenir paleógrafos, tienen que ver, tienen que hacer interpretaciones que solo ellos están cualificados para hacer, evidentemente. Claro, porque sé de casos que han incluso tenido que transcribir unas partidas de nacimiento que son tan, tan, tan antiguas, que están escritas en español antiguo o en portugués antiguo, y ellos están en capacidad de hacer eso, o los paleógrafos, como tú dices. Pero eso no lo puede hacer todo el mundo, solo tiene que hacer alguien que esté especializado, y ustedes en Cepar tienen esos especialistas. Sí, efectivamente. Mira, yo algunas veces cuando los veo trabajar a mis compañeros de genealogía, de verdad, algunas veces me parece auténtica magia ver cómo, para mí son, no dejan de ser grafías que no entiendo. Es decir, claro, yo no, bueno, ya me han enseñado, ya voy entendiendo por curiosidad mía personal, ¿no? Pero es increíble cómo pueden leer textos que aparentemente, para nosotros, para los neófitos de la materia, serían como siempre símbolos o dibujitos que parecen más que documentos históricos, parecen jeroglíficos, ¿no? Es decir, madre mía. Entonces, esa labor, con esa contundencia, también quiero decir que nosotros, de nuestros informes genealógicos, hasta ahora no hemos tenido ningún caso en los que los centros judíos, en España era la Federación Española de Comunidades Judías de España, y en Portugal, tanto el FIL, es decir, la Comunidad Realí de Lisboa, como en Moporto, si tienen, si practican la religión judía, no nos han desautorizado ningún informe genealógico, porque ponemos empeño, ponemos pasión, y además, lo más importante, nuestros profesionales saben cómo hacer las cosas. Claro, y esa es la gran diferencia. Voy a dar nuevamente el correo www.cefaruniversal.com, para que ustedes bajen la página y ahí empiecen su procedimiento de obtener la nacionalidad española o portuguesa. Van a quedar en manos de unos expertos, así que se los recomiendo. Gracias, Abel, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Carolina, un placer. Y tú vas a ver que vamos a encontrar que somos parientes por los arandas. ¿Eso se ha grabado? Sí, 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 señor. Te mando un abrazo. Y a ustedes, amigos, identificamos el circuito y ya regresamos.